Ya, creo que ahí salen las dos, creo que sí Creo que sí salen las dos Ay, las cosas Ey, ¿con qué me voy a tapar? ¿Tú? ¿No qué, así? No, te dije que ven nada ¿O así? Sí Ay, amiga, no ¿Te llevo los ojos? ¿Una bufanda? No tengo, yo sé Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy Como ya vieron, pues tengo aquí a mi hermana Que como les dije hace rato en un en vivo Bueno, que es mi resueña Y se está riendo por todo Entonces, bueno, como ya vieron Me voy a hacer un maquillaje Con los ojos vendados Entonces, Dios mío Protégeme Por favor No sé cómo vaya a quedar Entonces, bueno Ay, me dijiste, está mal Así creo que sí Entonces, pues vamos a comenzar Tienes que explicar lo que me vas a hacer Pues tú dale como quieras Amá, dile que no se rían Es lo que va a lo delicio Eso no le queda Es lo que va a lo delicio Amá, da vergüenza No Para que ayude se lo piquen en el video No sé No sé ¿Qué es eso? No sé Eso es un adiós ¿En serio no lo voy a poner? ¿Eh? Está jugando Te escuchan Le voy a hacer un maquillaje a mi hermana No tengo idea de lo que voy a hacer Porque No conozco de maquillaje O sea, no sé maquillar Yo sí me maquillo Pero me maquillo muy básico No uso ni contorno Ni bronzer Ni iluminador Ni nada de eso Entonces a ver Qué me sale Y vamos a comenzar Con el primer No sé No sé ¿Cuál es el primer? Ay, ¿no me puedes decir? No No sé ¿Cuál es el primer? Bueno Creo que es este ¿Sí? No te voy a decir Bueno Vamos a comenzar Con el primer Ella utiliza Este O este O este Ya no hay que reírnos Porque después Mi mamá me regaló Me relló Con ¿Qué sabes? Y Así Las cejas también También ¿Por qué no? La nariz Y a los párpados Ok Y esperamos a que Esperamos un ratito pues Y continuamos Dejen primero lo tapo Porque después se va a tirar Empezamos a difuminarla Con Toquecitos Delicados Por toda la cara Por toda la cara La frente Y así Y listo Y listo ¿Se puede ver? Tú como quieras Digo Ok No te lo echas Te quiero ver Oh sí Te pongo en la cejita Y lo haces Pero el color Como tú quieras A ver Vamos a A ver de poquito Ay no Siento que va a ser Un gusto ¿Sabe? Es que No estoy viendo Ay bueno Lo siento No sé si sabe Bueno creo que Si salió Y Ya pues Ahí ya Ok Ya tengo producto En el En la brocha Y voy a continuar Con lo que estaba haciendo Ella se hace la ceja Muy bonita A mi me gusta Como no se la hace Pero Yo lo pongo En mi cuerpo Continúo con la otra ¿Ya? Sí Ok Es que no No es que no estás agarrando No ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí Ok Vamos a continuar Con la otra Porque Se va a secar El producto Y empezamos La voy a poner En medio Para que no Se marque tanto En el inicio De la ceja Porque ya al final No sé ni que estoy diciendo Pero estamos Haciendo la ceja No sé ¿Te estoy tocando la ceja? ¿Aquí? A ver Más Perfecto ¿Ya está? ¿Oye? Sí ¿Qué? ¿Qué? Vamos a cortar Una Yo pienso que Se siente que está quedando bien Yo no me he visto No me voy a ver Hasta No sé si le dían La otra Hasta abajo ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Es la curvita La curvita Señores Muy bien Entonces Yo he visto que Mi hermana se pone Corrector ¿No me diste corrector? ¿Sí? No Es que No No Tengo Oh bueno Ella utiliza corrector Para la ceja Yo no Como les digo No utilizo muchos productos Pero Supongamos que ya Ahí quedó Yo siempre continúo Con Las sombras Y Es lo que vamos a hacer Vamos a continuar Con las sombras Los looks Los looks Que yo siempre utilizo Son Muy Naturales Muy neutrales Entonces Es lo que yo le voy a hacer A mi hermana Ay Ahorita vi la sombra La paleta Pero Es esto Pero no sé Dónde están los colores Según Voy a agarrar Un color oscuro A la misma Este Y lo voy a llevar En el exterior Del ojo No sé ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Loco ¿Cómo se llama? Y Lo voy a llevar Solo en esta parte Del ojo Que es La parte externa Porque quiero hacer Como Ay no sé Ni cómo se llama Ese look Pero Es oscuro De De externo Y interno Es Más Clarito Yo es lo que siempre hago Siempre me pinto así Y Creo que ya se me acabó El producto Y agarramos Un poquito más Y Continuamos Ay si está ahí Ok Bueno Para ya no cambiar De brocha Voy a continuar Con el otro ojo Igual también Solo en la parte Externa Estás hablando De enroida Ah Igual también Igual También Solo en la parte Externa No sé si cambió Mi acento Ya no Ok Tomamos otra Brocha Para poner El color Clarito Que la verdad No sé Qué color estoy poniendo Pero Vamos por un color Clarito Me voy a llevar Este Voy a dejar ahí El dedo Para que no se me pierda Ay no sé Si les estoy Si alcanzan a ver El color que estoy tomando Pero es este Según yo Es el color Clarito Que voy a utilizar Y ¿Dónde estás? Aquí estoy Y este Lo ponemos De lagrimal A la mitad Del ojo ¿Dónde estás? ¿Qué? Si estoy En tu ojo No Pensé que era Tu dedo Pensé que era Tu dedo Me tiró Un pentequito Me chupo Ok Eso fue un cáliz Quería ver Si tenía Pigmentación Tu ojo Es este Ya sé Porque este video Va a ser pura risa 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 No hay disculpen Es que Siento que lo que mejor Me sale a hacer Es reírme Así que Es una de las cosas Que mejor me salen Aunque a mi mamá Le molesta Ok Es que no sé Si te ve Oh no me vas a poner Pestañas No traje Oh como ves Ahorita le voy Bueno Ya están las Las sombras Y sigue Yo Yo continuo Con el delineador Siempre es como Lo básico Vamos a continuar Con el delineador Que la verdad Si me da un poco De miedo Porque si Yo cuando me lo pongo Yo misma A veces ando Haciendo Un Desastre Pero vamos a ver Que sale Y Si O sea Lo voy a poner Con miedo A ver Ahí está Le voy a hacer Como la colita De gato Se necesita Meter otra vez Para Otra vez Estoy hablando Reci Todavía otra vez Oh Ok Vamos a seguir Con la Colita de gato Ay no Es que la verdad Yo siempre que me delineo Me tengo que poner cinta Entonces me pongo cinta Y es Bien fácil Hacer eso Pero A ver Y los Regresan así Es que no puedo evitar Reírme Y según yo Ya está Entonces vámonos Por el otro ojo No pongo ni siquiera Contrataciones Por favor Ah sí Claro Cobro Muy barato Continuamos con el otro ojo Igual también Con el mismo cuidado Y la misma precisión No pongo cinta A ver Ahí está ¿Ya está tocando? Ajá Entonces hacemos la línea Y cuando se acabe el ojo Es la de gato para arriba Y luego regresamos Luego Y este sí Ah, sí mejoró Ay, Dios mío Ay, ya Ya Y vamos a poner El Rig Igual también Con mucho cuidado Cuando somos cerrados Porque no Lástima Ok También Yo veo que la hacen como en zig zag Para que crezcan más Entonces Es lo que vamos a hacer Y es como ¡ZUM! No pinta, creo ¿No pinta? No sé A ver Aquí a mi hermanita Ya se le acabó su rímel Coba la mosca Ay, pues sí lo acabo de comprar Pero no sé Ahí está Ay, te piqué ¿Te piqué? No Pero me da miedo Y vamos a continuar Oye, entonces Si tengo las manos manchadas Ya te manché toda la cara Ay, no sé Pero ya Yo no me he visto La mosca Es como Es como la del Real Y qué pasa Ya no Y cuál video Soy Y bueno Después pues yo ya es todo lo que hago pongo polvo ¿traes polvo? ah bueno yo ahí pongo polvo y pongo el labial entonces lo que voy a hacer creo que este es labial vamos a poner este labial ¿no trae este dedo manchado? te voy a pintar me quedo cosquero ay ya se mataron el otro espera y aún no sé la curvita es que tú tienes la curvita ahí está oh ¿sabes qué falta? el iluminador ¿qué? ay Dios mío no puedo dejar yo ahorita que vi esta paleta a ver déjenla ay entonces el iluminador está como creo que es este o como la vi ahorita creo vamos a poner iluminador porque es lo único que sabe dice que dice que sé poner porque ni eso eso tampoco utilizo yo nunca me pongo iluminador ¿dónde estás? no me pongo ni iluminador ni bronzer ni contorno ni nada ¿cómo se pongo? bueno y bueno este sería mi hermoso maquillaje ¿qué tal que ve? y ya quiero verte dame la puñita tú quítala yo no me voy a ver ok déjame darle un beso ay no amigo amigo no ya me quedó todo marcado ya no te quitaste el rimel mía lo tienes aquí amiga no estás muy fea muy fea amiga ¿te vas a? sí quiero que te vea a ver estáte el espejo ok ya a ver una dos te lo juro que yo yo pensé yo pensé yo pensé yo pensé yo pensé que me hubiera quedado mejor es que de esto sí sentí dije el otro lado creo y es que también sentí todo sentí pero no me imagino no pero yo vean lo clarito y lo oscuro el clarito ya ven sí sé pero te lo juro que se sentía como si si lo estuviera haciendo o sea la boca ya no está aquí estás acá ay no ay sí pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que se hayan divertido tanto como nosotras que se hayan reído y si es así regálenme sus likes y coméntenme aquí en la parte de abajo qué les pareció pues bueno nos vemos en un próximo video adiós chau chau